Muy buenas noches a todos, creo que sí, que es una victoria sufrida hoy, pero merecida. Y bueno, 15 de 15 en Santa Cruz, eso a nosotros creo que nos ha permitido nuestra racha de visitante poder hoy tener esta diferencia que tenemos. Ojalá la sepamos aprovechar y vayamos partido tras partido como debe ser y el partido, y el sábado tenemos uno muy difícil. Profe, buenas noches, Alejandro Lucana para Deportivo. ¿Qué le ha parecido al desempeño de su club? Al final quizá del partido algunos problemas, pero dominante en el primer tiempo. Bien, tal vez la última imagen no fue la mejor para Bolívar, pero bueno, tuvimos hoy 68% de posesión en una cancha dificilísima por el contexto, por cómo estaba el piso. También tuvimos 20 situaciones de gol, entonces para nosotros, al margen de lo que pudo haber pasado al final, un saldo muy positivo de lo que hizo hoy el equipo. ¿Qué conclusión sacaron Profe después de los problemas, del juego, de todo aquello? ¿Se van a tomar medidas tal vez con el arbitraje, también la seguridad, algún pedido de ustedes, del cuerpo técnico? Bueno, hoy la verdad, no, no pedido nuestro como cuerpo técnico, sino el club. Ya más o menos nosotros teníamos conocimiento de lo que podía ser el arbitraje. Lamentablemente hoy no nos sorprendió mucho, pero bueno, la seguridad, si falta seguridad en esa cancha, como en algunas canchas, y ustedes también lo saben y lo tienen claro. Más allá de lo que pueda ser dirigencialmente el equipo, nosotros sabemos que ya superamos un escollo muy duro, tanto adentro de la cancha como fuera de la cancha hoy. Este partido, profesor, le ha costado un jugador, hablamos justamente de José Sagredo, que será a la baja justamente por amarillas, al igual que también su persona, para enfrentar a Blooming, ¿no? Sí, 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 lamentable lo de José, justo al final, pero bueno, a veces como con todo lo que sucedió en el partido, contenerse era muy difícil y bueno, llegó a su quinta amarilla. Bueno, tendrá que este sábado, no podrá estar este sábado contra Blooming, pero bueno, sabemos que esto es muy largo, tenemos jugadores que están volviendo de las lesiones, tenemos ya por suerte algunos jugadores recuperados más, como Bruno Sabio seguramente, como Yomar, que ya entrenó con el grupo desde ayer, entonces bueno, sale José, pero seguramente recuperaremos a uno o a dos. Profesor, es importante señalar criterios arbitrales que son mal aplicados en el partido, ¿no? Cobran una mano de Alfio Oviedo sin ir a ver el monitor, sin ver el bar, si quieres. No, no, además Alfio, bueno, las imágenes a veces son un poco engañosas, pero le pegó al costado del cuerpo, después hubo algunas diez situaciones más que fueron media raras, el primer penal que cobra de falta sobre José, evidente, clara, hasta el segundo creo que ese penal lo cobran hoy contra Bolívar y creo que nunca más en el torneo, pero bueno, sabemos que algunas situaciones adversas nos van a suceder, como dijeron los chicos ahí, a veces jugamos contra todos y hoy, por suerte, el equipo superó la adversidad. Profesor, importante victoria para Bolívar, ahora se viene Blooming, ¿cómo está el grupo para afrontar ese partido el día sábado en el Siles? Bien, el grupo muy bien, anímicamente muy bien, tiene una fortaleza mental increíble este grupo, preparado, por suerte hoy no tuvimos ninguna lesión que sufrir, más allá de la quinta amarilla de José, un grupo casi completo para este sábado, así que bueno, será durísimo, cada partido será una final, pero cada partido estamos más cerca de nuestro sueño. Profesor, desde su mano también, el club Bolívar gana en la ciudad de Santa Cruz, algo que hace tiempo no pasaba y muy importante este resultado para encarar el partido ante Blooming. Sí, sí, tuvimos en Santa Cruz este año muy buena racha, tuvimos 5 de 5, ojalá pueda seguir así y la verdad creo que la diferencia, más allá de los partidos que ha jugado Bolívar y que ha ganado de local, la diferencia de este año creo que la hizo de visitante. La última, profe, ¿cómo cuidarse de estos aspectos, de las polémicas que vienen ocurriendo, de los arbitrajes que no son muy claros en algunos partidos, de cara a esta recta final que tiene el torneo, cuando Bolívar ha conseguido una importante ventaja? Es muy difícil cuidarse, es más, yo hoy caí en una provocación, me imagino jugadores que están con las pulsaciones a mil, mucho más difícil, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible en ese aspecto, olvidarnos lo máximo que podamos de estas situaciones fuera de, y bueno, y enfocarnos en la idea de juego, en lo que hace el equipo en los 90 minutos, y ojalá lo siga haciendo de esta manera, y podamos darle una alegría a la gente. ¿Vlad y Soria dirigen, profe? Sandro, Vladi, Horacio, todo el cuerpo técnico, y bueno, para que lo hagan como lo hacen siempre, muy bien. ¿Qué pasa con el profesor Flavio? Yo estaba protestando la, creo que protestando la jugada del primer penal al VAR, me acerqué demasiado al VAR, tuve un encontronazo ahí con uno de seguridad, y bueno, después decidieron expulsarme. Muchas gracias, chicos.